Este proyecto lo que expresa es el firme compromiso del BBVA con el fomento de la innovación como objetivo irrenunciable. Y todo ello para aumentar la capacidad de competir de la economía española y por lo tanto de generar bienestar, prosperidad y empleo. Y es que la innovación, en mi opinión, señoras y señores, con o sin crisis, es la herramienta fundamental para el crecimiento de la economía y para la creación de empleo. Y también hoy estamos asistiendo al lanzamiento de la web Open Mind, que es el lugar de encuentro digital entre especialistas, académicos y público en general para poder promover iniciativas innovadoras en toda España. Es verdad que Madrid tiene un 38% de toda la innovación española. Es verdad que Madrid concentra el 2,1% del Producto Interior Bruto en esfuerzo, en investigación, en desarrollo, muy por encima de la media española, que está en el 1,38, superior incluso a la media europea, que está en el 1,9 y que hoy somos la región española que aporta o que atrae más investigadores, tanto nacionales como extranjeros. Y luego, decir antes de terminar que la Comunidad de Madrid, desde luego, comparte con este grupo BBVA el objetivo de fomentar la innovación. Por eso, simplemente, felicitación y gratitud. Muchas gracias, presidenta.